...porque días particulares, yo trabajo, yo trabajo. A mí no me mantiene, pero Castillo, ni Guillermo Bermejo. ¿Dónde trabajas? ¿Ya Troll? ¿Ya Troll? ¿Ya? Jovenal, ¿para dónde trabajas? Disculpa, para que sepan dónde trabajas. Yo trabajo en el equipo de seguridad, de una empresa de seguridad. Ya. Entonces, yo trabajo en lo que es mi campo. Así que, a mí no me vengas pues a poner ahí, mantenido de Pedro Castillo, de Guillermo Bermejo. Yo me la sudo. Yo no estoy ahí, pegado al celular, para que me paguen un sol por cada comentario que hago. A todos los de la pestilencia, a todos los de la resistencia. Un sol le pagan por cada comentario que hagan. En con, dos soles, ¿no? Dos soles le pagan por cada comentario, en contra de la obra popular. Así trabaja lo miserable. Así los tienen a lo miserable. ¿Ah? Y después de ello dicen que nos mantienen a nosotros. Acá todo el mundo trabaja, el hermano de el historiador. Es, es, este, trabaja en el comercio impulatorio. Acá el amigo, este, Leo, es analista político. ¿Ustedes saben cuánto cerebro se adapta para decirlo para ustedes? De eso vive. De eso subsiste la obra. Acá no somos mantenidos por nadie. Y por si acaso, ningún, ningún miembro de la obra está inscrito en Perú Libre. Nosotros somos de corte nacionalista. Para sus fines de conocimiento. Bien, amigos. Esta semana he estado siguiendo en las redes sociales, ¿no? Desde el día lunes. Y en verdad, hay una, hay una canción muy hermosa de un gran cantante español. El cantautor, no sé si alguno lo habrán escuchado, en especial los jóvenes, que se llama Joan Manuel Serrat. En una hermosa canción dice, caminante no hay camino. Camino se hace al andar. Y al voltear te darás cuenta, el camino que no has de volver a pasar. Amigos, lo voy a traer al aspecto político. Al espectro político. Amigos, los que ya quedaron en el camino, se quedaron. Se quedaron. Miren, miren cómo se están quedando, ¿ves? Cómo solitos con sus acciones y sus actitudes, se están quedando en el camino. ¿Ah? Pero, pero, acá yo voy a hacer un aclare. El juego político es un juego como si fuera de ajedrez. Ataque y defensa. A veces son estrategias, pero a veces hay acciones y actitudes que tú como político tienes que salvaguardar. ¿En qué? En bien de tu persona. En bien de tu palabra. Y en bien de tantos millones de peruanos que confiaron en ti. Que dieron tu voto por ti. ¿A quién me estoy refiriendo? A la acción o la actitud que tuvo el señor Bellido. Que estuvo aquí con nosotros. Estuvo aquí con nosotros. Nosotros le hemos reto. Hasta yo mismo. A ustedes, si ustedes se acordarán, cuando, cuando lo descerebró a la señora esta. Milagro. La releva. Con dos números la descerebró. Y yo siempre he tenido muy buenas referencias con este señor. Pero, ahora se me cayó. Se me cayó. Porque son las acciones, las actitudes. Son las que dicen de lo que es una persona. Ojalá que sea una estrategia. Porque en política, en el Perú, todo se puede dar, amigos. Todo se puede dar. ¿Quieres un...? ¿Quieres para vuestras botones? Te lo voy a dar un botoncito, nada más. Para que saquen tu línea, ¿ya? Y esto va para ustedes, oye, fugitrones. Oye, hincha de Rafael López Ariaga. Oye, hincha de Hernando de Soto, que después te voy a dar con látigo, Hernando de Soto. Ya. Ahí está. ¿Qué decía el 2016 Fernando Rospigliosi de Keiko? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Que era una delincuenta. Que era jefa de una organización criminal. Así decía Fernando Rospigliosi. Pero sin embargo, ahora Fernando Rospigliosi está ahí. Está ahí. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Fernando Rospigliosi. Ya. Porque Fernando Rospigliosi. Ya, mi, ahorita, ahorita, ahorita lo vuelen. Fernando Rospigliosi es una persona que tiene ética. ¿Tiene ética Fernando Rospigliosi? ¿Tiene ética Fernando Rospigliosi? No. Es falta de personalidad. Es falta de ética. Amigos, en política también existen los códigos También existen los códigos Por eso, el señor Bellido, para mí Para mí, posiblemente, posiblemente, digo Presuntamente, le esté devolviendo un favor ¿En cuál es el favor? Porque ustedes saben que la vacancia, Acción Popular Votó en contra ¿Me entienden? Y por eso también se salvó, tuvo apoyo este Pedro Castillo Pero amigo, está bien, está bien Tú puedes negociar lo que quieras Pero son las actitudes, son las acciones ¿Por qué no hizo lo que hizo María Alba con Pedro Castillo? ¿Por qué no le dio el todo? Un poco más, puti, le da un chape a la María Alba Puta, qué vergüenza, carajo Es una vergüenza Oiga, y la derecha lo ha estado perodando en el suelo Hasta de su familia, se ha burlado Ha guido lo de Caldaltos Haciendo un reportaje a su señora madre Ha venido Una señora que ven Que se dedica al comercio ambulatorio Y que no habla bien el castellano Y habla el idioma, este, al central del quechua Y ellos se burlaron Estos miserables se burlaron Entonces para mí, para mí Es una devolución de favor Pero no era la actitud Son favores, en política se devuelven favores Ahora, que haya habido ahí adentro Más adentro Una negociación Porque lo dijo el gran maestro Se lo voy a traer al colación Lo dijo un gran maestro El gran maestro de los maestros ¿Y quién es el gran maestro de los maestros? Don Antero Flores Arauz Ah, les voy a recordar sus frases De este extremista de extrema derecha Recalcitrante, homofóbico y alcahuete De empresas transnacionales corruptas Que defiende a Antero Flores Arauz ¿Qué dijo Antero Flores Arauz? ¿Cuál es su lema de Antero Flores Arauz? En política no se pelea En política no se discute En política se conversa Se dialoga O sea, en política se arregla todo con ¿Con qué? Y eso no nos llame la atención Toda la vida ha sido así Y ahora ellos tienen el predominio Siguen teniendo el predominio La hegemonía En todos los asparatos, en todos los asparatos ascatales Han puesto su gente Se ha cimentado la corrupción Fíjense que ahora está el procurador Lo está denunciando a Pedro Castillo Por tráfico de influencias Oiga procurador, oiga señor procurador Váyase al carajo Este miserable Este miserable Lo denuncia a Pedro Castillo Por tráfico de influencias Y no lo denuncia a la María Alba Que en pleno Ante 30 más de millones de peruanos Dijo públicamente Cuando el periodista le pregunta Señora María Alba Sabemos que usted ha contratado A un asesor ¿Sí? Responde ella Sí Es de mi confianza Es abogado Además Él ha estudiado conmigo En la de Lima ¿Eso cómo se llama señores? Tráfico de influencias Oiga el contralor Eres cabeza de burro O eres cabeza de cerebrito Es una bestia Aplausos por ese amigo Se va la señora María Alba Con su séquito de fujimoristas A España Se va y gasta un creatal Y procurador ¿Y qué dijiste? ¿Ah? ¿Se metiste en la lengua Donde no te da el sol? Esa es la corrupción Esa es la corrupción Jefe Esos son alcahuetes Usted es un alcahuete Señor procurador Igual como el defensor del pueblo Una sarta de alcahuetes Que no defienden nada Dicen que son defensor del pueblo No Este es defensor de los mafiosos Por eso han asegurado todos los cupos ¿No ves? Ahí está lo que yo les decía Ya lo metieron a Carlos Ferrero Como presidente del Tribunal Constitucional ¿Y a quién representa a Carlos Ferrero? De nuevo ¿A quién representa? La derecha La derecha pues amigos La derecha Miren amigos Yo estoy En verdad En verdad Estoy bien incómodo Con el señor Este vellido Y Muy buena la actitud Muy buena la actitud Del señor Guillermo Bermejo ¡Aplausos por Guillermo! ¡Consecuente! ¡Consecuente con sus ideas! No como estos alcahuetes Miserables Y lo que más incomoda Gente Fuera del Congreso De barrios marginales ¿Ah? Ahí Rompiéndole aplausos Aquí en la extrema derecha Oiga El gas El pollo El arroz La carne Cuando sube ¿Sube para todos? ¿O no sube para todos? Sube para todos Pues amigos ¿Cómo lo están manejando Los comedores populares? ¿Sabe con qué milongas Están yendo Los comedores populares? Y es que Están manifestando Que Pedro Castillo Va a cerrar Los comedores populares Amigos Casualmente Eso es lo que quisieran ellos Que Pedro Castillo diga No hay plata Para comedores populares ¿Y sabe qué? Estos miserables Estos miserables Van a ir a manejar Todos los comedores De los pueblos De los pueblos jóvenes Asentamientos humanos Y se los van a traer en mancha Y van a desestabilizar Si ahorita nomás Hagan estado manipulando En Campo Marte ¿De dónde han traído la gente? De los comedores populares Y cuando les preguntan Miren cuántos ónibus Miren cuántos ónibus Ahí hay plata Ahí hay billete pues Ahí hay billete Claro ¿Y quién lo pone? Señor procurador ¿Ya investigó eso? ¿Se investigó? Señor defensor ¿Ha investigado eso? ¿Ustedes no? ¿Ustedes no investigan nada? ¿Saben por qué? Porque ustedes también Son alcahuete De las grandes organizaciones Políticas criminales Que hay en el país Aplausos por eso amigos Estamos en corrupción De alto nivel Y estamos en traición De alto nivel O sea amigos La mafia La mafia La mafia no derrotamos La mafia no la derrotamos En la muerte De los cuatro suyos No Mentira No la derrotamos Más bien ellos Se cimentaron mal ¿Y sabes dónde está El triunfo de ellos Perdón Su base Para que ellos sustenten Su poder ¿Saben dónde ha sido? En las entidades públicas Ministerio público Y poder judicial Ahí lograron cimentar La corrupción Por eso miren Ya Keiko Debería estar presa Ya debería estar pagando Cana Pero mira Esta Kei y Fujimori Está en investigación Todavía Todavía no pasa El poder judicial Miren cuántos años Ya ¿Por qué? Porque de repente El fiscal que tiene A cargo de esa investigación De repente Le ha dado un derrame cerebral O de repente Se le ha volteado El cerebro Amigos ya sabemos Pues Ya sabemos Que acá la política Es como la cachina Todo se compra Todo se Todo se vende Defiendo la vida De su marido Amigos lamentablemente Para ellos Ellos están desesperados Ellos están desesperados Pero ya no saben Ya no saben qué hacer Que hasta con los hijos De Pedro Castillo Se están metiendo Ahí ha salido una denuncia Que Pedro Castillo Le hace su cumpleaños Su fiestecita De siete años A su hijita Y sale La olla vieja Esta De Beto Ortiz En su canal La abuela A decir ¿Por qué Pedro Castillo Ha tenido que hacer La fiesta en palacio De gobierno? Es que es una envidiosa Amigos Ya Ya Que no se hubiese hecho En palacio Que se hubiese hecho En el departamento De Breña Que hubiese dicho Por eso Yo la vez pasada Lo dije En son de burla O de sorda Pedro Castillo Cuídate Pedro Castillo Cuídate De los naces No vaya a ser Que en un evento Público Te metas un pedo Y te vayan A vacar Porque de todos Hay que se fijan De todos los carajos Ah claro Para los de la izquierda Sí Y los de la derecha La mafia Pues amigos La mafia Ah miren Miren Por todos lados Han rebotado Rebotó La comisión De Rafael Rey Rey Con sus tres Con sus tres empresarios Rebotó El pedido De Hernando de Soto Pidiendo La intervención Militar En nuestro país Rebotó El pedido De María María de Carmen Alba Rebotaron Amigos Y para mala suerte De ellos La cámara De diputados Por mayoría Por mayoría Ha dado Su pronunciamiento 19 votos Contra 14 votos A favor A favor Del gobierno De Pedro Castillo Terrones Un aplauso Por eso vivo